¡Hola! Somos Imperial Review y soy Claudio Rell. Soy Tarse. Bienvenidos a Reporte Imperial, edición especial de Star Wars Celebration. Así es, segundo día. Ha sido día cargado de emociones. Acabamos de ver el tributo de Mark Hamill hacia nuestra amada Karen Fischer. Muy emocionante. Por supuesto que sí, pero ahora retomamos el highlight del día que es por lejos el teaser oficial de The Last Jedi. Todavía nos tiene dando vueltas la cabeza. Vamos a analizarlo prácticamente escena por escena, pero antes, darse la verdad a una recomendación. Por favor, les pedimos y les recomendamos que usen audífonos para ver este review. ¿Por qué? Porque hay tres específicas escenas, tres sonidos que queremos mostrarles. No les vamos a adelantar mucho, queremos darle la sorpresa, pero para que lo escuchen les vamos a marcar cuándo, para que escuchen lo mismo que hemos desentrañado de este trailer. Vamos adelante entonces con este teaser oficial. Partimos con el análisis entonces. Asustándonos como fue en el primer teaser de The Force Awakens. Así es, primera escena de Rey, bastante agotada con la respiración entrecortada. Mucho sudor. Así es, detrás de ella, estoy marcando con la flecha en este momento, se ve una especie de caverna. Claro. Podría ser una caverna donde está entrenando con Luke, podría tener algo como lo de Dagobah. Algunos incluso dicen, la verdad es que no tiene tanta importancia en esta escena. Lo que sí tiene bastante importancia es que si avanzamos un poquitito, la vemos con la misma ropa que está en la escena final de The Force Awakens y un peinado muy parecido. Claro. Esta escena podría ser bien, muy iniciada la película, ¿verdad? Muy iniciada el episodio V8 y claramente a mí me parece que es el entrenamiento de Rey, entrenamiento con Luke Skywalker. O podría, especulando, podría ser incluso que el recibimiento de Luke Skywalker a Rey no fue tan amigable como todos imaginábamos al final de The Force Awakens. Es posible. De todas maneras vemos que está bastante agotada y está con una actividad física importante. Y que música más maravillosa del señor John Williams. Respira, le dice Luke. Se confirma que se iba a hablar. Aquí nos detenemos un poquitito en esta escena que muestra Acto, la isla donde está el templo Jedi. Y les estoy marcando en este momento, vamos a retroceder un poco, les estoy marcando el camino por el que subió Rey para encontrarse con Luke Skywalker en el episodio 7. Así es. Nótese que no vemos en ninguna parte de la isla el Millennium Falcon que debiera estar estacionado ahí con Chewie y con Acto. Es posible que estuviera en esta zona que no alcanzamos a ver. Más abajo. Este más abajo. Pero de todas maneras no lo alcanzamos a ver. Claramente es Acto. Una escena de Rey haciendo alguna suerte de meditación. Con las manos un poquitito empuñadas, ¿verdad? Podría mostrar un poco de frustración ante un posible entrenamiento más duro de lo esperado por Luke Skywalker. Una cosa que nos llama la atención aquí ya viendo un poco las escenas de aquí para adelante es el cambio en el color. El color que vamos a ver en este tráiler ustedes se van a dar cuenta que es un poquitito más oscuro. Bueno, vamos hacia adelante. Una de las escenas muy comentadas, ¿verdad? Dios mío. Rey entrenando, ¿verdad? Está sentada, podemos, es complicada la escena de entender un poco la figura, pero está sentada, parece una especie de posición india. Lo que nos parece a nosotros, exactamente, nos parece que esto que estamos señalando en este momento es la suela del zapato, ¿verdad? De la bota izquierda del Rey. Exactamente, como con las piernas entrecruzadas. Así es. Estos roquitas chiquititas aquí. Demostran que hay un despertar de la fuerza y que puede... Exacto, haciéndole evitar con la fuerza y estoy marcando acá en este momento el arma de Rey, la misma que vemos aparentemente en el episodio 7. La que le regaló Han Solo. En su funda, la que le regaló Han Solo. Algunos especulaban que puede ser un lightsaber. La verdad es que si miran estos tornillos que están acá, son muy característicos de esa arma y aquí tenemos el mango del arma. Claro, y ahí está la funda. Exactamente. Estoy vamos amigos, ahora, primera, poner mucha atención, primera escena, va a aparecer Leia Organa y se va a escuchar una voz. Por favor pongan atención a lo que dice esa voz, se lo vamos a contar inmediatamente. Hay un susurro en ese momento, justo antes que dice light. Claro, porque light van a decir, sí, eso lo escuché. Y es la voz de Rey, por supuesto, respondiendo a una pregunta de Luke Skywalker, que es lo que ves. Se ve a Leia. Efectivamente, bueno, primero que todo, entre la voz de Luke y entre la voz de Rey se escucha una especie de susurro. Ese susurro es la voz de Leia Organa, que dice, Help Me, Obi-Wan. Nos parece que el diálogo está sacado del episodio 4, Help Me, Obi-Wan, Kelovi, Only Hope. Por supuesto. Y es muy interesante porque se va a conectar con algunas cosas que escuchamos después. ¿Qué podemos ver en esta escena? Vemos a la general Leia Organa claramente. Sí, había dudas aquí, pero podemos confirmar por su mano derecha, voy a mostrar ahí en el cursor, que es el anillo de Leia. Si había más dudas todavía, podemos confirmar con estas imágenes sacadas del panel de las Jedi, donde estamos viendo en la pantalla. Es la escena desde el otro lado, ¿verdad? Desde el otro lado, con Rian Johnson al costado de Leia. Exactamente. Otras cosas que podemos ver, bueno, aquí hay un soldado, ¿cierto? Un oficial de la resistencia. Aquí se ve un poco mejor lo avancé. Un soldado muy parecido a los soldados que vimos en Scarif, de... En Rogue One. Reveal de Rogue One. Y en el reflejo, en el reflejo de esto que parece ser una nave espacial, ¿verdad? Esa ventana que estamos marcando ahí. Aquí en el reflejo se ve un Mon Calamari. Muy similar al Almirante Agba, ¿verdad? Bueno, vemos un mapa estelar que podría ser desde el mapa completo de donde estabas tú, o podría ser un mapa de alguna batalla, no se sabe. Exacto, no sabemos si es el mismo mapa que se completó en el episodio 7, o Leia está revisando el mapa de alguna batalla que está en curso. Luz. Atención aquí. Nuevamente. Tenemos el casco de Kylo Ren. No te olvides de Kylo Ren, por favor, que es el personaje más importante. Exactamente. Que está literalmente destrozado. Así es. Es el casco de Kylo Ren, no cabe en huevo con el diseño, ¿verdad? Y se escucha, ya lo han oído, lo voy a retroceder un poco para que lo oigan de nuevo. Hay dos cosas que hay que escuchar aquí, muy importantes. La primera es la reminiscencia, por supuesto, del abuelo de Kylo Ren. Exactamente, la reminiscencia de Darth Julius Vader. Exactamente, de Darth Vader. Inmediatamente después van a escuchar una voz. Que lo escuchen, por favor. Vamos. Primero, recuerden, primero Vader, luego una voz. Justo antes de Darkness, que... Me va a dar algo. Es la voz de Obi-Wan Kenobi. Sir Alec Guinness. Y Sir Alec Guinness, justamente como Obi-Wan Kenobi. Que está sacada también del episodio 4. Gracias. Cuando le cuenta la historia de Darth Vader a Luke Skywalker, le dice... Vader was seduced by the dark side. Se escucha aquí, by the dark side. Claramente. Muy interesante. Interesantísimo. Porque ya tenemos, help me Obi-Wan Kenobi. Tenemos a Alec Guinness como Obi-Wan. Dios mío. Seguimos con el análisis del trailer. Una de las escenas más interesantes. De nuevo, aquí, atención por favor, porque al inicio de esta escena... Acá está lleno de cosas interesantes porque hay algo visual muy potente, por supuesto. Y también, nuevamente, el ejercicio de escuchar. Exactamente. En esta escena, ¿qué vamos a ver? Primero que todo, vemos... Una luz. Una luz. Una banda en la oscuridad. Que se centra en unos manuscritos, ¿verdad? En unos libros. Estos libros nos los van a mostrar después en un close-up. Y vemos que está como en la madera, ¿verdad? Específico, claro. Sí, exactamente. Como que fuera una cueva, pero como con una pared de madera, ¿verdad? En bruto. Y, en la medida que se acerca a la cámara, se escucha una voz nuevamente. Y es la voz del maestro Yoda, en esta ocasión. Que es un diálogo muy parecido al que tiene en el episodio 7. Sí. Que es Surround Us and Unbind Us. Que está sacado del Imperio Contra Ataca. Y que está en la visión de Rey y también de Forza Awakens. Justamente. Atención, entonces, con lo que vamos a ver. Escuchen. Escuchen, por favor. Aquí, una de las escenas más discutidas. Bueno, aquí un close-up a uno de los libros. El libro tiene el símbolo de la Orden Jedi. Exactamente. Vemos que hay varios libros que son, parece, bastante antiguos, ¿verdad? Se ven en este close-up bastante antiguos, sí. Entonces, a nosotros, o a mí, en lo personal, lo que me parece es que son libros que ha recuperado Luke Skywalker de sus viajes por la galaxia, probablemente, como lo hemos visto en Bloodline descrito. Y algunos viajes que aparecen en los cómics también, que están hechos entre las películas, entre las sagas. Yo voy más por la teoría de que podrían haber estado ya en este primer templo Jedi. Es posible también. No lo sabemos también. Pero, bueno, y aquí hay algo interesante que hay una mano. Sí, tenemos aquí. Claro. Eso es el símbolo. El logo de... El símbolo de la Orden Jedi. Algunas letras en Aurebeche acá, una inscripción... Que puede ser Aurebeche en realidad, no estamos seguros en realidad, puede ser otro video. No lo alcanzamos a descifrar, la verdad. Y aparece una mano, que la van a ver a continuación. La vamos a poner en cámara muy lenta. Una mano enguantada. Así es. A ver. Si miramos bien, esta es una mano derecha. Absolutamente. Este es el pulgar. Es un guante algo rojizo, anaranjado, un poco sucio también. Exacto. A ver. Las personas que después de Forza Awakens aparecen en este planeta, asumiendo nuevamente que esto es actú y que esto podría tener relación con... O sea, todavía no lo hemos visto, parece. Me estoy saltando algo más adelante, pero... Las posibles seres vivos o personajes. Está Arthur, que claramente no tiene manos. Chewie, que tiene una mano gigante. Exactamente, no, le cabe ese guante. Rey. Que no la hemos visto nunca usando ninguna indumentaria aguantada, ¿verdad? Y Luke Skywalker, que en su mano derecha tiene una mano metálica. Exacto. O sea, nosotros votamos por ahora... Y que no hemos visto otras veces con su mano aguantada. Así que nosotros por ahora votamos que podría ser Luke Skywalker. Y esta es la opción que sea otro personaje que llega hasta esta isla y se encuentra con este conocimiento. Seguimos con el trailer. Aquí algo muy, muy, muy interesante. No, Dios mío. Hemos visto en otras películas de la saga... En otras películas no saga, quiero decir, en Rogue One. Así es. Hemos visto estatuas de Jedi. En una posición que se llama Nima. Que lo pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de los lightsabers de Pablo Hidalgo, por ejemplo. Estamos mostrando aquí la que nosotros entendemos como una estatua. No nos parece una figura rocosa natural. Esta, de hecho, también nos hacía sospechar, pero como vamos avanzando un poco más... Al parecer no, acá esto sería algo más o menos natural. Esto no. Nosotros creemos que no, porque como bien dices, como están viendo en la imagen, también comparado con esta figura de Jedi. De Jedi, claro. Ahí está. Y el tamaño, o sea, pueden comparar el tamaño de Rey. O sea, es mucho más grande que el tamaño de una persona. Sí, nos parece que es una estatua. Y aquí vemos que está alguien entrenando. Y aquí alguien arriba que lo está observando, que presumiblemente es el Maestro Luke Skywalker. Eso nos parece bastante interesante. Bueno, emocionados con la música. Escenas de lo que podría ser el planeta Craig. Sí, se había especulado mucho tiempo también. Bueno, spoiler alert, por si acaso. Sí, acá hay un pequeño spoiler, netamente porque esto está basado en supuestas filtraciones de fuentes bastante confiables. No, tampoco es un gran spoiler, así que... Sí, la fuente es makingstarwars.net, que dice que es el planeta Craig. Si ustedes ven la forma de esta nave, se parece mucho a un B-Wing. Y estas navecitas, si ustedes la miran, miran acá, miran acá, y luego vamos a avanzar un poco en la imagen. Llevan unos objetos colgando. La especulación dice que, o el rumor, dice que esta nave está en el planeta Craig, que es un planeta, que sería un planeta rico en ciertos minerales. Minerales, claro. En que estaría una base de la resistencia, o una gran parte de la resistencia aquí. Y estas minas, este mineral, lo han ocupado desde la época de la rebelión, para financiar justamente toda su campaña, los vehículos que necesitaban, etc. El asunto es que estas navecitas lo que llevarían colgando serían unas gemas o minerales. Bastante pesadas, al parecer. Bastante pesadillas. Ese humito, o polvo, no sé cómo llamarlo, di este camino, muéstralo por favor con la flechita, este camino rojizo, estaría haciendo referencia al suelo de este planeta. Exacto, que está cubierto por esta capa, que es como salina. Claro, claro. Muchos se especulaba, por el tema visual, que decían que podía ser nieve, pero más probablemente sea material de sal... Sí, depósitos de sal o de minerales. Exactamente. Entonces estas naves, al tener estas gemas, y están tocando el suelo, se levanta este polvillo rojizo. Y bueno, ¿para qué llevan las gemas de estas naves? Sí, ¿para qué? ¿Quieren huir con ellas? No. Estas naves no llevan eso. Y ojo. Van a enfrentar a estos señores que están aquí, que están viendo al fondo, que hemos hablado ya en algún reporte imperial, que serían los nuevos AT-AT. Así es, el nuevo modelo. El nuevo modelo, que es el doble tamaño de un AT-AT como los que hemos visto en la batalla de Hoth, y que se especula que aquí hay una gran batalla, o a gran escala, en este planeta, digamos, habría una invasión de la primera orden, a gran escala. Y esas gemitas, o estos minerales, las están llevando para combatir a estos AT-AT. Al parecer, con estas gemas, podría ser el arma para derrotar a estos AT-AT, que tienen el doble tamaño, que tienen piernas reforzadas, para no caer como lo que cayeron antes en el Imperio. En el Hoth. Estas AT-AT no son los que aparecieron en la Starkiller Base. Son otros modelos más grandes, más demonizantes y más poderosos. Así que estas gemas podrían ser la manera de derrotar a estos gigantes. Lo que había sido escrito como Gorilla Walkers, ¿verdad? Exactamente. Aquí no se nota tan bien porque lo guardaron sabiamente para, probablemente, un futuro trailer o para la película. Se ven muy de lejos todavía estos AT-AT, que son, o sea, un nuevo modelo, por supuesto. Sí. ¿Alguna base en que van todos huyendo? Me llama la atención un caballero corriendo para el lado opuesto, pero... Queda una persona corriendo al lado opuesto, justamente. ¡Juanito! ¡Hace de la salida! Nos parece que la imagen que sigue, que es esta de aquí... Yo creo que esta está completamente conectada. Que esas dos imágenes parece que fueran conectadas, ¿verdad? Sí. Esta imagen y la inmediatamente anterior. A ver, esto podría ser una fragata de la Resistencia siendo invadida por la primera orden. Hoy día, Rian Johnson confirmó de que la primera orden no tiene nada que perder y ahora vamos con todo atalante. Así que es probable que hayan alcanzado la fragata donde está Poe. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver, bueno, unos soldaditos, unos pilotos, ¿verdad?, de la Resistencia huyendo. Podemos ver, estoy marcándolo con la flecha, aquí, un A-Wing. Aquí lo que parece... Un nuevo modelo, por supuesto. Exacto. Lo que parece ser aquí otra parte de un A-Wing. Y el X-Wing clásico que hemos visto de Poe Dablon en las películas anteriores. Súper interesante acá. O sea, de primera lo que se ve a primera vista es una explosión, que pareciera ser la explosión del X-Wing. Sí, lo primero que se ve a la mente, probablemente para muchos, es que el A-Wing, ¡caboom! Pero, si miramos bien, aquí se ve una especie de rayo, o puede ser algún... Cañón. Puede ser de estos torpeos de protones también. Que está impactando lo que parece ser el hangar de esta nave de la Resistencia. Ahí lo vemos, hay una explosión que es antes, probablemente otro proyectil, y el que vemos ahí, el azulito, que lo voy a hacer para atrás, ahí está, lo estoy indicando con la flecha. ¿Aquiel? Síganlo. Nos seguimos, y ahí está la otra explosión. No sabemos si el X-Wing de Poe Dablon se ve... Es que para eso, mira, esto más o menos es lo último antes que cambia la escena. Y todavía algo podría quedar, ¿ah? Puede que se haya destruido de verdad, pero hasta ahí hay incertidumbre. Un TIE Fighter que está siendo destruido por el Millennium Falcon. Que es un personaje más ya a esta altura. A ver, muchos dicen, ¿Luke viene al rescate? No sabemos. No necesariamente. Recordemos que el Millennium Falcon está en Act 2. En Act 2, no solamente Rey llegó al planeta, sino que fue cortada por Chewie y Arthur. No sabemos si se quedaron ahí. No sabemos si se quedaron, si se quedaron en el Millennium Falcon. En la primera toma nos vemos, al menos, el Millennium Falcon de Act 2. Y podría ser perfectamente Chewie que lo está pilotando, Chewie con Finn. No necesariamente Rey. O sea, podría ser Rey, podría ser Luke. Podría ser también. Pero hay más alternativas. Por el color de donde se encuentra, podría ser perfectamente el mismo planeta Kray. Sí. Podría ser coincidente. O Act 2, que tiene, en serio, cielos bastante parecidos. No lo sabremos hasta en la película. Ya que hay una batalla más a escala, yo me la jugaría más que por qué. Sí, yo creo que en algún momento Rey y Luke se van a mover de Act 2. Seguimos adelante. Rey corriendo en su entrenamiento nuevamente con el peinado muy similar al episodio 7, ¿verdad? Pero con el... Con el lightsaber azul. ¡Ay, ay, ay! Mi escena favorita, por supuesto. Por supuesto. Acá tenemos a el gran señor Kylo Ren con su cicatriz. Algunos dicen que es chiquitita la cicatriz, pero... Bueno, ahí tenemos la prueba de que en realidad no es... Esena mostrada nuevamente hoy en el panel que la cicatriz es bastante más grande. Recordemos que Rey lo cortó desde el hombro hasta arriba del ojo, hasta llegar a ser Harry Potter Ren. Y bastante más que Harry Potter. Ojo, que la noticia grande aquí es el sable. El sable de laza. Sigue siendo el... Si no es el mismo, mantiene la misma característica que usó en el episodio 7. Sí, aparentemente es el mismo. La verdad, a mí me parece que es exactamente el mismo. Vemos a Kylo Ren sin su casco, que ya lo hemos visto destrozado antes, y la pregunta es si tendrá un nuevo casco. Hemos hecho referencia a esto en otros reportes imperiales, que tendría un casco nuevo, más de la apariencia de Darth Vader. Pero también hay rumores, especulaciones, por el alert, de que estaría en esta película mucho más al rostro descubierto de Kylo Ren. Yo me la juego a que el primer casco, si es que es una imagen que realmente da la película, recordemos que esto es un teaser, podría ser el que sobrevivió a la Starkiller Base de alguna extraña razón, y él, por sus furias acostumbradas de Kylo Ren, vaya destruido, y luego esté completando su entrenamiento con el supremo líder Snow, que es muy sabio, y finalmente esté gran parte de la película sin el casco, como en estas escenas, y, spoiler alert, los que quieren saber, se especula mucho que al final, cuando tenga acción Kylo Ren, va a usar el casco. Recordemos que en The Force Awakens se lo remueve para pelear con Rey, o sea, no para ella, pero en esa escena está sin casco. Así que esto sería un poco al revés a lo que pasó en The Force Awakens. Sigamos. Un poco de paciente. Y esta es la escena más comentada. ¡Madre mía! Primero que todo, quiero que se fijen en el color, vamos a retroceder, en el color de la escena. Sí. El color de la escena, esta escena, me parece que ya la hemos visto. Por supuesto. Está dentro de la visión de Rey del Flashback. Lo vimos incluso en el segundo teaser de The Force Awakens, en la escena donde todos pensábamos, asumíamos de inmediato que Luke Skywalker tocaba la cabeza de R2-D2. Una mano robótica que se ve. Y esta figura que vemos aquí nos parece que es Luke Skywalker. Así es. Acá vemos una estructura incendiándose y vemos todas estas bracitas que están en el aire que, si están viendo la foto ahora, es muy similar a lo que vemos en esa escena que hemos descrito. Por supuesto. En el teaser trailer. Perdón, en la visión de Rey, quiero decir, de The Force Awakens. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que en esta escena y en la anterior no hay lluvia. No. En el Flashback de Rey no hay lluvia en esta escena. Y que este templo... Está con fuego. Está con fuego. Y que la figura que vemos, que está ahí con su túnica, se arrodilla. Así es. Cae al suelo arrodillado. Y, ¿cuál es la gracia de esto? Esto es la misma escena vista desde otro punto de vista. Exacto. Esto es lo interesante porque habíamos escuchado a otras personas que decían, ah, esta es la continuación de la visión de Rey. No, señores. ¿Por qué? Porque en la visión de Rey, si se fijan bien, comparen la altura de Arthur con Luke, por supuesto, la posición está arrodillado. Cosa que ocurre en la novela de Alan... Dean Foster. Alan Dean Foster, por supuesto, de The Force Awakens. Narra en la escena de esta visión donde Luke está arrodillado. O sea, no dice que Luke es una... Dice una figura arrodillada al lado de un androide. En The Force Awakens, en esta visión de Rey, se nota poco porque no hay tanto movimiento. Pero como bien dices aquí, puede ser que el otro se debe arrodillarse para mostrar claramente cómo aquí muestran el momento en que se arrodilla. Claro, está primero a la altura y después cae arrodillado al lado. Y un desplome de ojo bastante, como decir... Ahora, esta estructura también la hemos visto en la visión de Rey, pero en un momento diferente. Que no están llamas... Hay lluvia. Aquí la estamos mostrando. Ahora están los caballeros de Rey, ¿verdad? Y están lloviendo. Pero si se fijan en estos pilares que están aquí y en la estructura, esta cúpula que existe, es exactamente la misma. Así que podrían ser dos momentos diferentes. Es más, al parecer las perspectivas son diferentes. Rey, a mí me parece que está desde el otro lado. Desde el otro lado. Desde el otro lado del templo. Asumiendo que esto sea el templo Jedi, ¿verdad? De la nueva orden Jedi. Y Luke está desde otro punto de vista. Sí. Es muy interesante lo que se viene con todo esto. Lo que se especula mucho es que podría haber la continuación de la visión de Rey. No obstante, perfectamente podría ser, hablando de que Rey Johnson ha confirmado heavy flashback, que podría ser que quizá Rey le dice, mira Luke, tuve una visión. Y Luke diga... Yo te voy a contar lo que realmente pasó. Y de qué corresponde la visión. Nos parece más que interesante esta escena. Seguimos adelante. Esta escena... Muchos especulan que esta escena es la continuación de la anterior. La verdad es que a mí me parece que no. Apuesto todo lo que tengo en el porcín en este momento. Aquí tenemos una estructura al lado que parece ser una estructura que es como una pared, como un pasillo. ¿Verdad? El suelo refleja mucho. Se ve... Es como un suelo más metálico, más... Sí, como que fuera de una nave. De una nave. O sea, ni si a mí me hacen decir lo primero que se me da la mente, están invadiendo una nave de la resistencia. Sí. A mí también me parece... Una base de la resistencia. Y estas estructuras parecen ser estructuras metálicas. Metálicas, sí. Podrían ser restos incluso de naves del mismo hangar. Que vemos que es alcanzado por los proyectiles anteriormente. O sea, para mí ninguna chance de que esto tenga alguna conexión con la visión de Rey o con la escena de Luke. Lo interesante es que además Capital Phasma regresando. Capital Phasma, justamente. Y algunas modificaciones en algunos de los trajes de los Stormtroopers. Seguimos adelante. Batalla a gran escala. A gran escala, exactamente. Lo que nos dejó pendiente en el episodio 17. Tenemos estos transportes que son muy parecidos a los que están viendo en pantalla, que son como los tipos de fragata médica que hemos visto anteriormente. Que es como una fragata médica cortada por la mitad. Algunos hacían que se parecían un poco al Hammerhead. También parece más como la primera mitad del fragata médica. No, aparecen naves directas para... Al parecer, y los rumores son, les voy a leer nuevamente, que esto sería parte de la flota que queda de la Nueva República. Sí. Que viene al auxilio de la Resistencia. Comandados por el personaje de Laura Dern. Sí. Aparentemente. Esos son los fuertes rumores. Hay una cosa que les ha llamado mucho la atención a algunos reviewers. Aquí vemos si la podemos ver. Claro, aquí está. Sí. Tú dices, hay X-Win, hay T-Fighter, pero hay una nave, sí. Esta nave que está aquí. Algunos han especulado con que se podría parecer el diseño mucho a lo que es un caza de Jedi, ¿verdad? De las precuelas. De las precuelas. A mí me parece más que es solamente un A-Win. Sí, claro. Tenemos estas armas que son características de los A-Wins. Y si uno avanza un poco en la imagen, se ve como con mucho más cola, en realidad, con estas turbinas que tienen los A-Wins. Atrás que recordemos que ya se había rumoreado antes, incluso la realeza se había sacado fotos en estos A-Wins. Y que estaban como modificados, eran como una versión diferente. Claro. Sí, y también votó por un A-Win. De todas maneras. Una batalla. Ah, el planeta. Y, claro. ¿Sobre qué planeta estaría esta batalla? No es fácil de suponer, por supuesto. Pero por el color, nuevamente... Es que es bastante... Aquí está. La tenemos complicada. Yo creo que sigo jugando ahora porque es Crate. Yo también. Podría ser Actu, pero Actu era mucho más cercano al planeta Tierra. Sí. Y aquí lo veo más verdoso el color. Así que yo también me lo juego más por eso. Sí, Crate. Crate, volvemos a repetir, el planeta que vivimos antes. El planeta que fue la escena que se filmó en Bolivia, ¿verdad? Lo que me hace dudar es que muchos rumores descriptivos de este planeta es de que hablan de un planeta más rojizo. Exacto. Entonces ahí... Pero quizá podría ser esto que explicábamos, que quedó cubierto por sales encima, entonces no se ve. Así que yo también voto por este planeta Crate, pero no estaría tan seguro para nada, por supuesto. Bueno, para los que quieren ñuñar más, ahí vemos unas estaciones de defensa antiaérea de las fragatas. Está buenísima esta escena. Y se ve una escena, dale escena, dale escena. It's time for the Jedi to end. Y vamos a algo que no es menor. Lo que más nos golpeó, ¿verdad? De hecho es lo más fuerte del tránsito. Ustedes ven nuestra reacción, lo que más nos golpeó. Es el tiempo de los Jedi de terminar, de finalizar. Si seguimos el diálogo, hemos concentrado más en la escena, pero si seguimos el diálogo de esta escena, primero respira, le dice Luke a Rey, ¿verdad? Como concentrándose en su entrenamiento. Primero está muy exigida, después le dice respira, ¿qué es lo que ves? Luz, oscuridad, aparecen estas voces. El balance. Y él dice que el balance es algo mucho más grande, haciendo referencia a la luz y oscuridad, a que el balance es más grande. Mucho más grande. Lo que ya nos hacía ya poner los pelos de punta, por lo que ya nos conoce en los reportes imperiales pasados, por supuesto siempre hemos dicho que especulamos a que Luke está en busca de algo mucho más grande, que sería algo muy entretenido, junto con la visión de Snow, que también busca algo más en el centro, no tanto Dark Side y Light Side. Y esta frase que termina un poco apocalíptica prácticamente, es decir, es hora de que los Jedi termino, que va con el nombre de los últimos Jedi, o el último Jedi. Añadir a esto, ¿lo decimos al tiro? Sí, claro. Rangers hoy día dijo, le preguntaron, recuerden que The Last Jedi en inglés, no tiene género. No es el singular o plural. No tiene género. Nosotros nos jactamos todos, en el resto de los países donde sea de género, porque la película fue traducida como Los Últimos Jedi, en plural. Pero, en Estados Unidos la pregunta seguía probablemente igual, así que le preguntaron, Rangers, por favor, dígame, explorar lo singular. Él dijo el primero, el primero que tuvo que escoger, era la pregunta más aburrida del mundo. Sí, eso nos hace pensar de que claramente el nombre de la película no va ni remotamente, por lo que todos asumieron en su comienzo, que era, Luke es el último Jedi, Ray es la última Jedi, eso no da lo mismo. No es el tema. El tema netamente va por un concepto más profundo, y esto tiene sentido porque él dijo, como casi riendo, en su mente era uno, era singular. Era singular en su mente. Entonces, la entrevistadora, por supuesto, agarró Papa y le dijo, ah, entonces Luke es el último Jedi. Dijo, son tus palabras, yo puedo decir solamente que en The Force Awakens, Luke era el último Jedi. Exactamente. ¿Qué es lo que tiene sentido, por supuesto? Es que Luke era el último Jedi, así no se cierta, y Ray todavía no es una Jedi, cuando parte esta película, y si Luke está en busca de terminar con lo que ya era una, de tradición milenaria, por supuesto que no va a entrenar a Rey para que sea una Jedi. Qué interesante de esta escena, al parecer la mano derecha de Luke está cubierta, tal es que al parecer que estuviera cubierta, podría ser el guante del que hablamos antes, y nuevamente, si nos fijamos en las paredes de esta caverna, son paredes que parecen como de madera. Entonces, es una caverna que al parecer no es una caverna, sino que al parecer es el interior del árbol que hemos visto antes, que es un plan de la pantalla, que largos rumores, fotografías que se filtraron ya hace prácticamente un año, y que tendría, spoiler alert, tendría un rol central en la historia. Hay rumores, incluso que vinculan el inicio de la Orden Jedi, con este primer templo y con este árbol. Sí. Entonces, podría ser muy interesante, y sobre todo en el contexto de todos estos libros que aparecen ahí, este conocimiento que tiene, Luke, de su forma de ver ahora, al parecer la fuerza, y después de haber fracasado la primera Orden Jedi en las precuelas, después de haber tratado de instaurar una nueva Orden y fracasar, al parecer su visión ya de lo que es ser un Jedi o de la fuerza es diferente. Y me parece sumamente interesante porque podemos ver un look sumamente distinto al que esperábamos, tras el término del episodio 7, por supuesto. Mención aparte, aquí, para la música, como se ha utilizado en forma muy astuta, se ocupa el tema de Rey en algunos momentos, se ocupa de Kylo Ren cuando aparece su casco, y una mezcla muy astuta con la música de la trilogía original. Por supuesto, el tema de la fuerza bien usado, maravilloso, simplemente maravilloso, porque lo que decíamos, lo potente que va a ser el episodio 8, porque ya no solamente va a ser el episodio 7, que era, queremos volver a ver a Han Solo, queremos volver a ver a Chewbacca, a Leia y a Luke, ahora nos va a golpear Leia potentemente, por supuesto, nos va a hacer pedazos, John Williams nos va a asesinar y acribillar, eso no tengo duda alguna, si no vean el tributo que le hicieron en el panel de los 40 años, el homenaje, la sorpresita que tenían con John Williams, y por supuesto que ya los personajes del episodio 7 ya son clásicos para nosotros hasta altura, entonces todo lo que veamos va a ser absolutamente maravilloso. Espero que les haya gustado nuestro review, ¿qué les parece a ustedes? ¿qué teorías tienen? ¿algo que se nos haya pasado? Sí, por favor, díganme. ¿más teorías? ¿le gustó esta, hasta se los subtitulamos incluso ahí los diálogos que aparecen? Estaban difíciles, nos costó bastante, hablando incluso a la memoria emotiva, a veces que a lo que se oía. Sí, está difícil, pero realmente el trailer es potente, y hace referencia, es súper importante, hace referencia, lo que dijimos, a Obi-Wan, mucho, Help me Obi-Wan, Obi-Wan diciendo, Vader, Vader, lo que nos vendría a confirmar, pero nos daría más señales en el sentido de que vamos a tener los fantasmas de la fuerza, y va a haber un conflicto muy potente entre la visión clásica de los Jedi y esto nuevo. O sea, piensan, ellos son los fantasmas de la fuerza, los maestros de Jedi más grande en la historia, y alguien aquí dice, es hora de terminar con esto. Quiero Qui-Wan. Quiero Anakin. Quiero... escuchar, está bastante interesante, así que, que la fuerza, te gusten siempre. Comence primary ignition.